¡Derecha! 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 ¡Laburá, zurdo! ¡Laburá ahora! ¡Laburá, dale! ¡Laburá! ¡Laburá ahora! ¡Laburá por adelante! ¡Para adelante! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Laburá! ¡Laburá ustedes! ¡Vamos que es el último! ¡Vamos que es el último, eh! ¡Laburá, zurdo, que si no te echó bien! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Laburá! ¡Laburá, zurdo! ¡Laburá! ¡Laburá! ¡¿Dale? ¡Verdad! ¡Laburá! ¡Verdad! 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 ¡¿Hasta cuándo va a agarrar? ¡Dale, laburá! ¡Laburá! ¡FEDE! Laburá, fé! ¡Laburá! ¡Tira piña! ¡Tira piña! ¡Dale! ¡Chacá las manos!